Hola camaradas, soy José Anguzzi, bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a reaccionar al nuevo Nintendo Direct del nuevo trailer de Super Mario Bros, la película, ¿vale? Está volteado porque la última vez me funaron el puñetero vídeo y no me da la gana, así que vamos a dejarlo así. Si luego al final me funan, pues eso. Hola a todos, soy Shigeru Miyamoto, está al revés, ¿vale? Hoy os tengo el placer de mostraros el segundo trailer de Mario, la película. Vale. El primer trailer que compartimos lo viven muchísimas personas, bastante, la verdad. Y mi reacción más fue bastante bien. Eso. Está casi terminada. Ah, que todavía no está hecha. Ahí, Chris Pat, ¿otra vez? A toda la voz en inglés. Ah, no, el otro Chris, coño, el director. A Anya Taylor-Joy, que hace de Peach. Vale, hoy va a aparecer Peach, ¿no? Parece ser. Ok. Ok. Vale. Vale, que básicamente va a aparecer a la... El doblaje de Peach, ¿vale? Aquí está vuestra princesa. A ver. Hello, Mario. Este es Donkey Kong. O sea, que va a aparecer Donkey Kong en la peli. Que ya habla español, en serio. Hay uno que se llama Mario y otro Koopa, dice. ¡Vámonos! A ver, ahora el trailer. ¡Ojo! Mario. A la gente no le gusta Mario. A mí me gusta como se ve, tío. Es como una arena de combate. Hostia, una arena de combate con los bloques y todo. ¿Con Donkey Kong? Ay, la referencia de las vagas. No sé si sabes a quién soy yo. Hostia, cómo se ve esta película, tío. Hostia, 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 ¿eh? Wow, wow, wow. Es su hermano, tío. Au. Dios. ¡Uh! Oye, en Peach se ve bien, ¿eh? Wow, se ve muy bien, ¿eh? La gente le echaba mierda, pero se ve guay. ¡Ja, ja, 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 ja! Que os adoramos. Oye, qué guapo, ¿no? O sea, que le están entrenando para... Para ir. Hostia, los peces, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Oh! Con estas formaciones, ¿qué me cuentas? ¡Wow, wow, wow! ¡Qué buena pinta tiene la puñetera película, eh! ¡Oh, coches! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Vario Kart! ¿El circuito arcoiris? ¿What? ¿Qué? Que se haga ya esta película, gracias. Eh... ¿Qué? Hostia, qué guay, ¿no? Sí, sí, pues tenía el traje de la motocicleta de Mario Kart. Claro, porque sale... Con eso, ¿no? Hemos cambiado el diseño de... ¡Oh! Es el nuevo Donkey Kong, ¿no? Ah, es más como el diseño original. Vale. Vamos, todo está apoyado por Nintendo. La gente se quejará, pero... Miyamoto... Vamos a examinarlo ahora, ¿eh? ¡Oh! ¿La versión dobleada? ¿En castellano? A ver, en castellano, tío. A ver cómo es. A ver, castellano. Vamos a ver... Vamos a ver en castellano, ¿eh? O en latino, da igual. Vale, esto es castellano, tiene pinta, ¿eh? Sí, esto es castellano, ¿eh? La voz es de Chris Pratt, ¿eh? La original. Vale. Oye, en castellano está mal, ¿eh? Yo creo que la historia viene de que estos dos se han metido en el mundo del gringo champiñón, ¿sabéis? Uy, la voz de Carpich. Ay, me suena de mucho. A detener a ese monstruo. ¿Cómo? Miradlos, somos adorables. Está controlado, no hay problema. La voz de Pitch es muy buena, ¿eh? Vamos, Mario. Nuestra gran aventura comienza ahora. ¡Quítadmelo, quítadmelo, quítadmelo! Está guapísimo, ¿eh? Ahí fuera hay un universo enorme. Repleto de galaxias. ¡Uh! Y todas cuentan con nosotros. Pásame la versión latina, si queréis. Y lo vemos ahora. No sé si existe el Nintendo Latam, ¿no? Tío, qué guapo lo de Mario Kart, ¿eh? Qué guapo lo de Mario Kart, ¿eh? Qué puto guapo, ¿eh? La referencia, tío. ¡Ah! 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 Está guapo, ¿eh? Es decir, a mí Pitch me gusta, ¿eh? Y Donkey Kong le han dado un aspecto guay también. Está guay, ¿eh? Está bastante, bastante guay, ¿eh? Me ha gustado mucho, ¿eh? Vale, vamos a analizar esto. A ver qué tal. A ver. Aquí se ve como que se está metiéndose en la arena. Por cierto, aquí hay como una especie de... Como para entrenar, ¿no? Las bollas estas de... ¿Cómo se llama, tío? Las... Las... No me sale. Luego aquí se ven como los bloques estos de la Deijo y también los de integración. Ahí hay nombres... Mira, gente. Yo los nombres... Hay veces que... Ni puta idea. Koopa, Bowser y... Hay algunos que... ¿Nombres han chip-chip? ¿Son los peces? La voz es de Chris Pratt, por cierto, ¿eh? En el LATAN todavía no ha salido, ¿vale? Lo hemos estado buscando y de momento no ha salido. Pero si alguna vez me... Pues eso, me lo pasáis por Twitch o tal y... Y eso. Esto... Esto está guapísimo, ¿eh? Esto... Esto está guapísimo. Baliza que le pega, ¿eh? Ah, ah... Oye, por cierto, este no es el... El viejo de Donkey Kong. No me sale el nombre, tío. Así como un poco más así... A lo emperador, pero es él, ¿no? Se le ve con gafitas, ¿no? O sea, voy a dar atrás, ¿no? Pero... Kanky, ¿no? Sí, sí. Es Kanky, ¿no? Se ve con la gafita de... Tiene gafas. Entonces es él. La voz de Bowser es muy buena, ¿eh? O sea, no digo que es mejor que la data ni nada. Digo que en castellano es muy buena. Por cierto, bombas. Aquí planta piraña. Aquí lo escupa. Yo creo... O sea, la teor... Yo tengo claro que... La premisa es que Mario y Luigi vienen del mundo real... Y se meten en una especie de mundo champiñón o en otro universo, ¿vale? O sea, que viven en la tierra y de repente les mandan al reino champiñón. Que puede ser o en otro universo o en otro universo del juego. Y así empieza. Qué guapo, tío. Creo que más bien lo segundo. De que se van a... O sea, no es que se meten dentro de un videojuego, sino que se meten dentro de otro mundo, ¿no? Otro universo. Por lo que dice Peach de las galaxias. Porque aquí se ve como que está reparando un baño, entonces. Sí, eso. Se ve que se repara eso. Por cierto, ahí se ve con las herramientas de... Se ve lo del desatascador, ¿no? Un guillo un poquito al... Luis Manso y también de que es a Fontabel. Aquí se ve que viene Bowser a liar la parda. Qué guapo, ¿eh? Se ve espectacular, ¿eh? Qué guapo. Espérate. ¿Este mapa es el de Super Mario World? Hostia, ¿eh? Este tiene que ser una referencia a un mapa de algún juego de Super Mario. O sea, aquí se ve el de Pirámide. Aquí se ve el de Labba. Aquí se ve... Este creo que es el de Yoshi. ¿Puede ser? Aquí se ve el del Reino Champiñón. Pero bueno, tiene un rollo. A lo mejor no está basado en ningún videojuego, pero... Hombre, que se vea aquí el de Egipcio. Tiene rollo, la verdad. Este es el de Donkey Kong. Este es el de Donkey Kong. Tiene pinta, ¿eh? Y esto sí que parece Yoshi's Island. Por el tema del huevo. Este no tengo ni puta idea. Este es el típico que siempre es Egipcio. Y este es el de Eino Champiñón. Oye, qué guapo. Cómo se ve esto, ¿eh? O sea, cómo se ve, ¿eh? Mola un montón. Este es el uniforme de lo que me habéis dicho de Mario Kart, ¿eh? Se ve con el... Con el... Con la sartén. Esto se ve aquí, referencias a tope, ¿no? Con el tema de los misiles, las plantas pirañas, las tuberías... Bueno, bueno. Hay un montón de cosas. Salta de referencia a Mario RPG, ¿en serio? Hostia. Esto es el tema de referencia a los fuegos. Y esto que se cae. Muy buena referencia también, ¿eh? Sí, campo de entrenamiento. Tiene pinta de que es un campo de entrenamiento para luchar contra Bowser. O para la arena, una de las dos cosas. Aquí es cuando se caen misiles. Aquí Mario Tanuki. Referencia a Super Mario Bros. 3. Aquí la transformación de la... De la Fior. ¿Vale? Que la usa Peach. Y se transforma a su traje. De hecho, se convierte de rojo. La modepitch es espectacular, ¿eh? Todo hay que decirlo. Es muy buena, ¿eh? Esa es la isla de Yoshi. Mira, esto yo creo que es el principio del juego. O sea, del juego de la película. Esto yo creo que es la primera parte de la película. Y esto malo montón. Lo de los cars, ¿eh? Está súper guapo esto, ¿eh? O sea, está súper, súper bien. Y esto que es así como... El circuito de arcoíris mola muchísimo, ¿eh? O sea... Mira, es que guapo, tío. De hecho, aquí... O sea, se ve aquí Toad. Aquí Cranky. Peach. Donkey Kong. Este es otro mono. No sé quién coño es. ¡Hostia! Lo estoy tapando. Este es el... Ay, ¿cómo? El surfero, ¿no? Sí, ¿no? Tiene un rollo. Y este no sé quién es. Y este es el camino al coiris, sí. Diddy Kong no está. No, estoy viendo... Mucho mono, la verdad. Me encanta que Toad tiene un puto todo terreno enorme, ¿sabes? O sea, me parto a los cojones. Está guay, ¿eh? Me parece la DC que marca el 8. ¿Dónde está Funky Kong en el moto? Aquí, coño. Este... Este no sé quién coño es. O sea, este es... Ese se parece a Funky Kong, ¿no? Hay algunos que tienen gafita de sol, así. Tengo un rollo, la verdad. Bueno, la verdad es que está muy bien el trailer. Está que te cagas. O sea, me llama mucho la atención. La película está muy bien. También, lógicamente, está enfocada al público infantil. En el sentido de que esto lo va a ver todo el mundo. Pero, sobre todo, va a ser un guiño no solamente al público infantil, ¿no? Para los niños, sino también para los más nostalfacts como nosotros, ¿no? Pues para todo el mundo. O sea, para todos los públicos es para todos los públicos. Tanto niños como adultos como mayores, ¿no? Y eso está guay. Así que... Así que muy bien. Bueno, nada. Podéis dejar un like, suscribiros. Gracias por ver mi reacción y decirme qué os parece. Y sí, sí, nos ha escapado algo aquí en el chat. Porque no solamente yo, sino también el chat nos han ayudado a hacer la reacción. Pues nada, me lo decís abajo en los comentarios. Un besazo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.